En total eran 284 camionetas que por esta ley de seguridad, esta ley de emergencia en seguridad, se compraron. Yo creo que este desembarque de vehículos nuevos en las multinaciones regionales hacía falta, era muy necesario porque siempre el aceite de los motores está caliente, se cambian las guardias de un vehículo a otro, así que necesitamos esta modernización, necesitamos darle impronta rápida a tener nuevos vehículos y estar trabajando de una manera diferenciada en cada uno de los lugares. Ministro, para repasar estas unidades, ¿para qué áreas estarían afectadas? Para Comando Radioeléctrico de Casilda, para los pueblos creo que va Los Molinos, Vigam, San José, La Esquina, Arteaga y Berabebú. Ministro, recién en su alocución hacía referencia al ciberdelito. ¿Qué lectura hace de la seguridad en líneas generales en el departamento caseros? Por lo que veo de estadística, la seguridad en el departamento casero está en una media normal, la que siempre ocurrió. Y relacionado al ciberdelito, ustedes estarán viendo más desde el periodismo y que ustedes manejan muchos elementos electrónicos, se harán cuenta de que todos los días hay una modalidad distinta, de que todos los días se está tratando de estafar y que lamentablemente casi siempre las víctimas son nuestros mayores. Nosotros ya desde el Ministerio hemos puesto la impronta en aplicar uno de estos sistemas en la ciudad de Rosario. El otro ya está preparado para comenzar a trabajar en la ciudad también de Santa Fe para hacer patrullaje de los ciberdelitos. Gracias.